Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor.